Que las estructuras agrícolas en la base se fortalezcan económicamente es una urgencia en la estrategia de soberanía alimentaria de la nación. En esa dirección, Contramaestre apuesta por el perfeccionamiento del sector cooperativo. Representantes de esas formas productivas participaron en un taller municipal presidido por las máximas autoridades del territorio y representantes del Ministerio de la Agricultura. Este taller no es para pedir recursos, este taller es para barrer desde adentro, es decir, ver aquello que nos dio problemas, que no hemos podido resolver y entonces buscar las acciones, las medidas, realizar un plan, un cronograma para entonces salir adelante y poder darle resultados a la cooperativa, al pueblo y sobre todo a Contramaestre, que es lo que estamos buscando. En el análisis de las deficiencias y fortalezas, cuatro comisiones propusieron acciones relacionadas con la solución de los impagos, fomento de la ganadería, la creación o ampliación de los módulos pecuarios y la preparación del personal. También se presentaron ejemplos a seguir. El trabajo ya venía encaminado antes de comenzar el taller de armamiento ya para lograr incentivar a nuestros campesinos que lograban diversificar sus pingas porque era algo necesario para poder salir adelante. Este taller en Contramaestre cerró un periodo de análisis de la marcha de la tarea de ordenamiento en un sector vital como es el campesino cooperativo de este municipio santiaguero. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.